Villahermosa, Tabasco, 19 de mayo. Candidatos panistas llevan casa por casa propuesta a simpatizantes y militantes quienes quieren un municipio diferente. Continúan candidatos panistas, caminado casa por casa como parte de la campaña que realizan en sus municipios comunidades, donde simpatizantes y militantes refrendan su apoyo rumbo al 1 de julio. De persona a persona fue como Clotilde Martínez, candidata a diputada local por el Distrito 18 que comprende Macuspana, convenció a ciudadanos de toda la colonia centro que se ubica en la cabecera municipal para que este 1 de julio emitan su voto y lo hagan por las opciones diferentes que representa el Partido Acción Nacional. Acompañada por el candidato alcalde Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres y Marbella de la Cruz Ruiz, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 1, en el recorrido casa por casa, comercios y parques públicos hicieron compromisos de cara a los retos que el municipio presenta y que urgen se atiendan lo antes posible. Queremos empleo, queremos servicios de calidad y por eso vamos a votar por ustedes, expresaron los ciudadanos. En este mismo sentido los candidatos agradecieron a los ciudadanos su confianza y aceptación, donde reiteraron su voto para el 1 de julio en las urnas.